No digas eso, Juanita. Allí haces largo. Te aseguro que tu papito no pudo llegar a tiempo. Eso es todo. Niñas, niñas. ¿Qué hacen aquí? Las alumnas ya están formadas. Pronto dará comienzo la ceremonia. Vamos, Juanita. No quiero ir. Mi papá no estará presente para verme. Aunque no lo veas, estará presente. Además, vinieron tus abuelitos. Ellos ocuparán el lugar de tu papá. ¡Vayan a formarse! Ya no llores, Juanita. Yo sé que los corazones viajan desde lejos. Y el de tu papito estará feliz de a ti cuando tienen tu medalla. Ay, a la hija de un delincuente le darán la medalla de aprovechamiento. En cambio, nuestra nena solo alcanzó la de matemáticas. Es un chorro, no solo lo que ocurre en este colegio. ¿Sabes qué? Voy a promover una reunión de padres de familia para quejarme por esta injusticia. Gracias. 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 Señor Arios. Hágame el favor de sentarse. Gracias. Solo quería saludarlos. ¿Han visto a Juanita? Todavía no, señor. Para ella, la ausencia de su padre será una desilusión tremenda. Lo esperaba con todo el corazón. Traté de conseguir que saliera con un permiso especial. Pero fracasé. Perdónenme. Después de todo lo que he hecho por vosotros, Javier nos pide perdón, señor Arios. Querría haber hecho más. Con permiso. Los veré después de la ceremonia. Está bien, señor. Gracias. Gracias. Vamos, vamos. Apúrense, niñas. Apúrense. Tomen asiento. Todas. Rápido. Rápido. Vamos. Próximo. Bienvenidos, padres de familia, alumnas de nuestro querido colegio y hermanas de nuestra comunidad. Me es grato presidir la ceremonia de premiación a las alumnas que se han distinguido por su esfuerzo en el estudio. Un aplauso para todas ellas. Un aplauso para todas ellas. Ahora entregaremos el premio correspondiente a la alumna de primer año que obtuvo las mejores calificaciones. Juanita Pérez García. Gracias. Gracias. Te felicito. Solo hace un mes que estás con nosotros y, sin embargo, obtuviste la medalla de aprovechamiento. Aplausos. 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 Papá, papá, eres tú, papá. ¿Qué pasa? Hijita mía. Papacito. ¡Rino, Rino! ¡El papá de Juanita! ¡No me dejaron salir! ¡Es un milagro! Ay, alumna, ¿por qué lloras? Porque mi papá está aquí. Viatura, tu padre está de viaje y hay obligaciones y debe cumplirlas. Perdóneme, perdóneme. Perdóneme, perdóneme. Ninguna obligación es más importante que estar junto a una hija. Pues, ¿qué me tiene? Silencio, Dulce María. Silencio, Dulce María. Perdón. Perdóneme, señor Pérez. Señor Pérez, vino usted en el momento más oportuno. Permítame, hermana. ¿Cómo le va, reverenda? Mucho gusto, reverenda. Ay, le pido la mano. Estoy pidiendo... No, mamá. Silencio, Brenda. Toma, reflete. No. Señor Pérez. Por ella, peregrinco. Y entregárselo a su hija. Con mucho gusto. Hijita mía. Estoy muy orgulloso de ti. Papá. Papá. Hijita. ¿Tienes un pañuelo? Espérate. Tengo un chorro de ganas de llorar. ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¡El papá de Juanita volvió de viaje! ¡Para que aprendan los lenguas largas y su piel! No sé cómo agradecerle que a último momento haya cambiado de opinión, coronel Septiembre. Las gracias debe dárselas a su hija. ¿A mi hija? ¿Por qué a Dulce María? Ella estuvo en mi oficina hace unas semanas. Pero... ¿La niña en un reclusorio? No lo entiendo. Usted me dice que... Fue a pedirme lo mismo que me había pedido usted. En todo este tiempo, su carita suplicante y llorosa no se me apartaba de la mente. Eso... Eso ha hecho mi hija. Así fue, señor Laris. Su hija es una criatura angelicana. Por favor, no la reprendan. No tendría corazón para hacerlo. Reverenda, tampoco usted efectúe ninguna sanción a la niña o a la monjita. ¿La monjita? ¿Cuál monjita? La que la llevó en la camioneta. La hermana Fortunata. ¿Quién sino ella? Pero ¿será posible que la hermana Fortunata continúe cometiendo a diestra y siniestra esta falta de disciplina? Nuestro señor hizo el milagro, padrecito. Siempre debemos confiar en su misericordia. Ay, gracias, padre. Cuando Rutilo abrazo a Juanita no pude contener el llanto. Ay, un momento tan emotivo. Sí, sí. Solo de recordarlo. ¿Me quieren salir las lágrimas otra vez? Ay, no, 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 hermanita. No vayas a llorar. Porque usted cuando llora parece tromba. Me va a inundar el jardín. Tómalo, papá. Es tuyo. Gracias. Es muy hermoso que mi hija sea tan buena alumna. Rosa María me ayudó a estudiar. Creí que me ibas a venir. Te prometí que estaría. Y cuando yo prometo una cosa, se cumple. Con permiso. Hola. Hola. Rutilo. Ya es hora. Sí, claro. ¿La hora de qué? Hijita. Tengo que irme. ¿Por qué? Interrumpí mi viaje para estar contigo. Ahora debo irme nuevamente. ¿Entonces dónde vas a quedar? No. Por favor, papá. Estoy bien contenta cuando te tengo. Quédate. No puedo, Juanita. Dígaselo. Pequeña. Tu padre debe acompañarme. ¿Por qué? ¿Ustedes viajan juntos? Sí. Sí, nosotros viajamos juntos. Pero vuelvo a quedarme sola. Te quedas conmigo y con todas tus compañeras. Tus abuelos y tu hermanito siempre estarán contigo. ¿Te vas muy lejos? Sí. Bastante lejos. ¿Cuánto tardarás en volver? Si la suerte nos acompaña, tu padre regresará dentro de poco tiempo. Es lo que todos deseamos. Sus padres están afuera, Rutilo. Quieren saludarlo antes de su viaje. Gracias, señor Larios. Ya no podemos esperar más. Despidas a su hijo. Dame un beso, Juanita. Adiós, papá. Adiós, no. Hasta pronto. Siempre estaré orgulloso de mi hija. Yo siempre estaré orgullosa de ti, papá. Sí, criatura. Pasará el tiempo y tendrás motivo para estar muy orgullosa de él. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo darte un beso, Dulce María? Sí, Rutilo. Te agradezco cuanto has hecho por mi hija. Te ruego que nunca la abandones. Ella te necesita. Nunca lo haré. Palabra de hombre. Con permiso. Debo llevar a Dulce María a la dirección. ¿Y ahora qué hice de malo? ¿Seguro que no lo sabes? Santa cachucha. Seguro que si en pies les vino con el chisme. Es increíble que Dulce María haya ido a ver al coronel Septién sin que nadie de nosotros lo supiera. Gracias. Gracias.